bueno amigos los encontramos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios aquí los encontramos con don roberto marroquín va a eso marroquín garcía bueno mis queridos amigos pues este caso pues necesita de mucha ayuda porque como verán ustedes pues él así se mantiene tiradito en su perezosa verdad porque le ponen que le ponen a el chino lo que necesita es que hay que llevarlo al baño porque él camina pero si uno lo deja en matiado el tiempo se cae solo o sea él está muy aguadito cuesta porque ver a un padre sufrir es lo más peor es lo más peor mientras estamos en este mundo hay que ser lo que se puede un padre a un hijo cuando ellos eran papás y nosotros eran los pequeños antes de ellos nos cuidaron entonces era el momento de que llegó mi tiempo de cuidarlo a él entonces voy a tratar la manera de luchar por él mientras se pueda y si hay alguien de buen corazón que me pueda apoyar pues estaré agradeciéndolo todo cariño y amor y si alguien de un granito de arena pues no sería mal para usted pues pues la verdad que si necesita de muchos tratamientos ahorita que tratamiento le están haciendo lo que se le terminó de hacer fue lo de la próstata y el colo estaba muy malo porque hace un mes que le quitamos la próstata y ahí esas eran las cosas que le meten ahí entonces se la quitamos porque como ya en la máquina él estaba en la máquina sí, 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 correcto dentro de la máquina entonces con mis demás hermanos no quisieron cuidarlo él ya estaba muriendo me tocó que ir a traerlo y pues la verdad que usted ha hecho algo, ve ajá, sí estamos trabajando porque sí, la verdad que sí necesita el cuido sí porque a veces yo salgo y tengo que regresar luego porque la pena para estarlo cuidando porque la verdad es que la mujer me ayudaba pero no es el trabajo que ella y yo no quiero darle cargo a ella porque no es obligación de ella y no que es mi obligación sí, porque es su papá, verdad ajá bueno, aquí como pueden ver pues nosotros a él le decimos el chino, verdad él es electromecánico él pues no puede salir lejos a trabajar porque tiene que mantenerse acá cerca de su padre para estarlo viendo, llevándolo al baño, haciéndolo, etc. verdad entonces, bañarlo entonces él, de lo poquito que le va llegando que lo va bendiciendo Diosito pues él va allí ayudando a su papá también entonces es algo que Dios, que Dios le va a agradecer a él o sea, de gran manera, verdad porque son las bendiciones, correcto porque como él dice, verdad él me cuidó cuando yo era un niño ahora yo me toca cuidarlo ahora te digo, la verdad así es y la verdad pues vamos a ver al papá que lo dice bueno, aquí los acercamos ay, mi jefe, como le va cuénteme qué tal, mi jefe qué le está pasando, mi jefecito también, pero yo, yo, como bien lo que vamos a volárselo, aquí abajo la pierna me siento gracia, me como todo, guau, guau no tiene fuerza no tiene fuerza no puede levantar, no puede levantar de comer si come, normal si, de comer si no lo van a comer como no come eso, abuelito eso, abuelito eso es lo bueno, porque eso lo bueno, que come bien pero él tiene que la fuerza si, ya la fuerza ya no le harán mi, amigo un mi tío, que como es santo a él le gusta abuelito que le puede decir a toda esa linda gente que lo va a ver miren ahí pues él está derramando hasta sus lágrimas bien amigos la verdad pues él siente un dolor y todo su cuerpo entonces amigos ahí pues las personas lindas de buen corazón que tengan ese buen deseo verdad de querer ayudar a don Roberto ahí está don Roberto pues él no puede trabajar pues el hijo como les digo él es electromecánico pero él pues no puede salir lejos él no puede salir lejos digamos a un trabajo porque él tiene que estar pendiente tiene que bañarlo su hijo lo lleva al baño así como dice él él lo lleva al baño la tristeza si la verdad que igualito le da tristeza ver su hijo verdad también que sufre con él porque quieras o no a la parte sufre pero qué bonito verdad ver a un hijo que da todo por un papá de su noble colaboración verdad como para poder llevarlo a un hospital no sé o para que lo revisen o víveres no sé cualquier cosa el tiene muchas preocupaciones las preocupaciones lo están molestando porque él le dio la potestad de un dinero a un hijo y a la última hora él se lo gastó no sé si se lo gastó él dijo que el banco se lo había se lo había como se llama pero ahí sí que él depende va a seguir se lo agarró entonces desde ahí entendió la la caída de tanta tristeza le cayó la imagínese que de un rato a otro él no tenga dinero como mantener el medio del dios de reloj no llora igualito primero dios saber a gente que mirará este vídeo se siente triste usted quisiera caminar si tiene razón si don roberto está muy triste como pueden ver los queridos amigos ustedes pueden verlo pues gustan mandar cualquier bendición pues nosotros estamos nosotros venimos a dejarle cualquier bendición o cualquier cosa que ustedes nos ordenen verdad si lo llevamos a un hospital que se yo pues aquí estamos nosotros para venir como abuelitos que estas son gente de buen corazón del otro lado del mundo que los que dan esas bendiciones para ustedes bueno queridos amigos ahí pues los están enseñando la cajita de vale 200 la caja para la presión miren ahí pues si alguien quiere colaborar para esa pastilla pues porque ellos ya ya no les alcanza la bolsa verdad entonces sólo trae 2 blister de pastilla y vale 200 quexales ahí la pueden ver observar bien miren ahí está amigos 200 200 quexales cuesta es entonces quiero no es un gasto y viendo ahorita la situación como está verdad y él también tiene sus hijos su esposa correcto entonces este primeramente dios dios toca sus corazones para que puedan ayudarlos con sus pastillas o o así económicamente o o vidrios también verdad que todo lo necesario para ellos porque es una familia que lo necesita mucho el abuelito también come entonces si lo que ustedes yo les toca a su corazón pueden apoyar así es queridos amigos si gustan apoyar pues como les dice aquí mi esposa araceli con las pastillas que bueno sería verdad porque es de una gran ayuda porque vale 200 quexales esta cajita y sólo trae 2 blister así es de primeramente dios hagan personas de buen corazón que puedan apoyar a esta linda familia verdad como pueden ver pues el electromecánico el aquí vienen los carros a que los arregle verdad porque él no puede salir lejos y pues ahí pues como pueden ver ustedes no les estamos mintiendo le sale el trabajo lejos no puede ir no no puede ir ya no va imagínense ahí es pierde pues de ganar ese dinerito correcto y aquí pues a veces a veces hay y a veces no hay a veces hay porque ya veo que usted también con la cancillería así pasa si así pasa así pasa nosotros comprendemos eso así es y entonces aquí pues él pues como él dice vea yo tengo que llevar a mi padre al baño tengo que bañarlo tengo que haciarlo y todo va que bendición para para el papá de a tener ese hijo que está al lado de él así es una hermana suya lo 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 cuidó a él y le cobró mi hermana lo estuvo cuidando y cuando yo lo fui a traer le cobró santo dios pero usted dios lo va a bendecir por esta bendición de esta si no es como dios es que en medio de él se pueda hay que ayudarlo porque realmente los padres es una bendición sí correcto así es así es pero primera vez primeramente dios y no va a ver a gente que primeramente dios va a colaborar con él en sonda tenía entonces usted sí tenía sonda y él era que estaba bien malito y él está ya caminando primero se lo acostaba así bueno y allí pues no lo han llevado a una consulta pero le detectaron la próstata inflamada y el polo y él copiaba sangre y se le salió el sí está mejor sí imagínese que caso va a ir tirando de su a ver si es algo que se quedan con se va a sentar a la silla ¿cuántos años tiene él? 80 va a cumplir 80 80 ¿qué mes va a cumplir los 80? el 22 de enero el 22 de enero pero si mira muy lleva a mi lado pero hace los 80 años ya a veces algunos se miran bastante hombre si así dicen que él se mira joven pero yo digo yo que si él le a lo lo que lo está molestando es como cuando ya el organismo no trabaja bien si mata todo el sistema nervioso si es cierto bueno amigos los vamos despidiendo muchísimas gracias a toda esa gente linda que los va a ver pues los despedimos aquí con el abuelito como les digo pues allí el hijo pues está al pendiente de su papá pues que bueno es una gran bendición que él va a recibir con el tiempo verdad porque dios no se queda así nomás así es pues si ahí estamos amigos ahí está a la celi bueno vamos despidiendo hasta la próxima amigos bendiciones para todos que dios toque corazones para apoyar así a la bolita así es así es así es